Buenas a todos, hola que tal como estamos, bienvenidos a mi canal de youtube y nada son prácticamente las 4 de la mañana y estamos de camino a la Euráfrica como siempre al final se nos complican por unas cosas o por otras todos los viajes y estamos yendo a la Euráfrica prácticamente sin dormir ahora he conducido yo una horita, voy a dormir media horita en el coche ahora conducirá David que está ahí detrás y luego pues lo mismo, cambio, dormiré a ella un poco y conduciré yo y así pues tenemos que llegar directos porque llegamos prácticamente justos a la entrega de dorsales así que no podemos pararnos prácticamente en nada tenemos que hacerlo todo del tirón, comer y todo y nada vamos que no podemos perder mucho tiempo y ahora os vamos contando como van las cosas bueno ya hemos llegado después de 8 horas de viaje a Gibraltar conduciendo sin parar conduciendo sin parar, primero uno, luego otro salimos a las 3 de la mañana y hemos llegado pues en 8 horas, a las 12 más o menos que estamos aquí ahora faltará un rato hasta que empiecen a montar todo el tema de la entrega de dorsales ya que no nos daba tiempo a ir con la organización al campamento y luego venir aquí todas hemos venido directamente y nada, aquí podéis ver las vistas aquí a la derecha tenemos un faro y luego aquí a nuestras espaldas que ahora se verá pues tenemos el peñón y la bandera inglesa y prácticamente pues estas son las vistas desde el peñón y aquí con la viña que también se ha pegado a la última parte del viaje yo al final he podido dormir una horita más pero vamos, hoy la carrera simplemente la vamos a correr para intentar grabárosla, enseñárosla y ya descansar, aunque mañana sí que toca la prueba en serio que son 50 kilómetros con 2.500 luego el viernes tenemos el viaje en marco a Marruecos y luego ya el sábado la última etapa de 40 kilómetros con 2.000 positivos y yo 27 y David 27 bueno, David corre también el sábado 40 y hoy corre 30, más o menos ella correrá en total 70 kilómetros y yo 90 vamos a ver un poco por aquí varias cosas y luego nos vemos en la entrega de dorsales y con los dorsales ya en la mano hasta luego aquí tenemos el dorsal para la eurásica el 8 y creo que salimos en el kilómetro vertical de los últimos sobre las 4 más o menos así que aún nos quedan 2 horitas para que den la salida vamos a prepararnos bueno, quedan 15 segundos para la salida y aquí estamos que por detrás justamente tendremos a Zahid, a Dani, a Kasei y a ver si no nos pillan 4 preparados? listos? cámara contra cámara primer kilómetro hecho un kilómetro muy rápido a 3.49 pero ahora es donde de verdad empieza lo duro la subida venga vamos kilómetro 2 a 6 0,0 vamos muy bien pero ya va costando más corto kilómetro 3 a 9,20 aquí ya empieza a picar y nos ha pasado Dani Aguirre que iba como un avión seguimos que nos quedan 2 kilómetros y 250 positivo la carrera vertical no sé cómo hemos quedado pero al final han salido 3 kilómetros y medio más o menos 400 positivos y 26 minutos y reventado al final no me quería apretar y he ido prácticamente pues a a tope menos el último trozo que he ido andando todo el rato a tope ya veremos mañana si si no lo pago entre el viaje y mil historias pero vamos al final ha estado muy chula la carrera está súper bonita al principio es un poco feo porque vas todo por asfalto pero una vez que cogen la senda está súper guay porque mirad las vistas que tenemos justamente pues vamos todo el rato pues por un lado de la isla de la isla o por el otro lado de la isla como se puede ver allí al fondo pues viendo siempre el mar y un paisaje espectacular y nada ahora a descansar a comer un poquito del habituamiento de fruta a hidratarse y a reponer y mañana nos toca pues la la prueba larga de 50 kilómetros y ahí sí que sí hay que darlo todo a reventar un saludo vamos a reponer y luego otro vídeo Gibraltar a partir de 1704 en 1704 durante la guerra de sucesión española una flota combinada anglo-holandesa bajo el mando del almirante George Ruck capturó Gibraltar en nombre del archiduque Carlos de Austria de los Habsburgo quien pretendía el trono de España la soberanía se confirmó en perpetuidad con el tratado de Utrecht en 1713 y desde entonces Gibraltar es territorio británico aún así durante el siglo XVIII Gibraltar tuvo que soportar nada menos que tres sitios Gibraltar en la prehistoria hace unos 150 millones de años durante el periodo jurásico esta parte del mundo estaba cubierta por un gran océano conocido como Mar de Tetis bueno chicos esto es lo que tiene salir a las 3 de la mañana y llegar a las 12 y media Gibraltar que te tienes que cambiar en el parking como está haciendo Juanma y Jiménez aquí lo vemos poniéndose las tapetillas de confeti Juanma ti hago a tus fans pues nada aquí estamos cambiándonos de ropa en la calle que conste que hay baño pero nosotros somos muy campechanos oye nos gusta la montaña el aire libre y en todas esas cosas Paquito sí que ha ido a cambiarse al cuarto de baño pues nada chicos en un rato nos vemos en la salida